Atención Colombia, atención Colombia, el señor Gustavo Petro Urrego ya se pronunció sobre la situación política vivida en el país vecino y es que ya se establece las claves del mensaje del presidente Petro frente a la crisis luego de varios silencios en donde solamente se manifestaba principalmente Luis Gilberto Murillo ministro de relaciones exteriores o llamado canciller resulta y pasa señoras y señores que Petro planteó las graves dudas en torno al proceso electoral que dio la victoria a Nicolás Maduro según un dictamen sin pruebas del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y que es calificado como fraude. Oígame bien, como fraude por parte de la oposición encabezada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. La posición quedó clara en un extenso tweet en el que el mandatario publicó y fijó en la mañana de hoy con el que rompió un largo silencio frente a la profunda crisis que atraviesa el país bolivariano. La tardanza, ¿por qué se explica señoras y señores? Y no necesariamente porque comulgue con Nicolás Maduro, no sencillamente porque Colombia es el más afectado por el tema del terremoto político que sacude al vecino país, el cual genera un exodo que inicialmente llega a este país vecino. Dice tal cual, esto no puede suceder en nuestro país hermano y debe terminar definitivamente en Colombia. Cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia y viceversa. Como el gobierno venezolano ha ayudado a la paz de Colombia, ahora este gobierno que represento quiere ayudar a la paz de Venezuela. Dice el jefe de estado colombiano, hasta ahora Colombia ha caminado por el sendero de la prudencia solo a través de los responsables de la política exterior, mediante el señor canciller en su momento Luis Gilberto Murillo, con varias comunicaciones importantes y Petro Hoy. En pocas palabras, Colombia no reconoce la victoria que se adjudica Nicolás Maduro Moros. Dice el analista Gabriel Sinfuentes, es un mensaje ponderado en línea con lo que ya se había expresado por la cancillería. A diferencia de otros países, el defecto de la selección en Venezuela y sus resultados impacta de manera particular a Colombia en tema de fronteras, migración, paz, dependencia energética, grupos armados, narcotráfico y afinidad ideológica. Por lo que salir en caliente a desconocer o reconocer los resultados podría tener un impacto negativo. Entonces esa es la situación. Y esto fue lo que dijo Gustavo Petro, si no estoy mal, el día de hoy. Una invasión aquí, otra invasión allá, una guerra entre hermanos, ucranianos y rusos son el mismo pueblo. Como si nos matáramos colombianos y venezolanos. La misma historia, la misma lengua, las mismas raíces. En la historia humana. ¿Por qué se están matando? Por la policía, por el gas, y por qué invadieron a Libia y al gas, etcétera. El petróleo. Y no se nos está acertando la guerra en el vecindario. Y no nos estamos dando cuenta. No hay submarinos en el Caribe. Incluso hay barcos de esos destructores y portavillones. De ambos bandos. Y ya tenemos un lío político tan grande y tan difícil. Lo que dicen es que, no, es que eso hablando grosería se resuelve. Nos podrían hacer enfrentar militarmente a colombianos y venezolanos. Y hay quien se recuperan cuantas generaciones. Si nunca nos hemos matado entre nosotros. Hablamos y mucho, pero ¿a la práctica? ¿Por quién? ¿Por qué? Por el petróleo. Colombia vive del petróleo y del carbón. Desde hace 50 años. Seguimos acá. Y es que rompió su silencio. Y dice, dice que las graves dudas en torno al proceso electoral venezolano puede llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Dice allí que mientras se realiza ese proceso, la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas y detener las violencias que lleven a la muerte hasta que termine el escrutinio y termine oficialmente las elecciones. Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre el gobierno y la oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral del Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, en ese orden de ideas, les presentamos la respuesta de Nicolás Maduro frente a lo manifestado por el presidente Gustavo Petro. Yo tengo un buen nivel de diálogo y respeto por el presidente Petro y lo ayudamos en silencio a hacer la paz en Colombia. Nunca opino de los asuntos internos de Colombia. Nunca. Ni me meto en las negociaciones que pudiera hacerlo. En ninguno. Solo de buena fe hacemos cosas que ustedes ni se imaginan lo que tenemos que hacer buscando la paz. También ayudé al expresidente Juan Manuel Santos. Y después que lo ayudé a firmar con la FARC, mira cómo me pagó. Trató de matarme el 4 de agosto de 2018 porque él fue el que preparó esto con Julio Borges. Chávez ayudó a Uribe a mil cosas por la paz, a rescatar rehenes. Y Uribe trató de matar a Chávez varias veces. Es Santander. No solo somos Bolívar. Uribe, Santos y la oligarquía colombiana son Santander. Pero un Santander depravado porque son narcotraficantes. La clase política de la élite oligárquica de Colombia. El presidente Petro es un hombre honorable, serio. Lo escucho mucho. Estoy en diálogo con él. No voy a adelantar nada. Solo que estoy en diálogo con él. Tuve la oportunidad de explicarle muchas cosas en este diálogo que tenemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.